Este es el spa de la señora coneja Hola mamá cerdita ¿Está lista para un día perfecto en el spa? No Son muchas cosas increíbles ¿Puede recibir un masaje? Perfecto papi No lo sé Solo son tiendas y tiendas ¡Oh! Escaleras mágicas Pepe y George regresaron a la planta baja Pero Susie está arriba Entonces podemos usar el elevador ¡Oh! ¡Debo encontrar a Pepe! Entonces usemos el elevador ¡No funciona! Y después sale el flash No funciona Creo que se rompió Me la perdí Faltan más Sonríe Cuando la toma Es el final perfecto Para un día perfecto ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!